Vamos a proceder a hacer el emparejamiento de esta próxima terminatoria, que se jugará el 13 o el 14 de junio. Y también procederemos a hacer sorteo en aquellos partidos que sean de la misma categoría. Maravillosa. El APA está haciendo hasta historia, porque Amateur nunca hemos tenido. Siempre hemos sido fútbol base, pequeños, hasta juveniles. Y gracias a los coordinadores que tenemos, quisieron montar uno, Amateur, bueno, salieron muchos niños, porque salían juveniles y se iban subiendo. Esta noche ahora hicimos, y hemos hecho dos, gracias a Dios, hemos podido hacer dos de Amateur. Y uno de ellos, es que es una maravilla de los juegos y todo. Tuvimos uno hace unos años, pero un plan de amigos también, y no ha salido bien la cosa. Entonces paramos y este año hemos vuelto a hacerlo. Nosotros somos un club humilde, llevamos muchos años, llevamos 26 años, con fútbol base, la verdad, siempre fútbol base, escolares, tono escolar. Y hemos ido siempre a eso, y sin plan de nada. Pues nosotros, yo con mis compañeros de la Junta llevamos 26 años, no cobramos un duro, nos cuesta dinero, porque yo he tenido mis hijos, los directivos que también están teniendo a los hijos, y pagamos la cuota como todos. Esto nos ha venido muy bien, nos está haciendo muy grandes, pero nosotros lo que queremos es que nos apoyen los comerciantes del barrio, pero como la crisis está tan mal, dicen que no hay un duro. Y parece mentira que no puedan pagar una miseria. Cada uno nos ayudaría en un montón. Es un club de barrio que estamos creciendo mucho. Ahora mismo tenemos unos 250 niños, más o menos. Y queremos ayuda, pero eso ya es cosa de cada uno. Hicimos uno, pero claro, luego había chavales también majos, y el coordinador que tenemos, pues, chaval que juega fútbol, bien, le gusta mucho también. Vamos a hacer uno para ganar. Y lo han hecho para ganar. Y han ganado. Son todos amigos, gente también del club, que han salido juveniles, y chavales que juegan, por lo menos yo particularmente, es una maravilla verlos jugar. A mí me estaría equivocado, pero no sé si han sido tres o cuatro empates, como así, cuatro empates, no sé si han sido. Porque son una maravilla, la verdad. Es que los ves jugar y no te puedo decir ni el portero, ni el delantero, ni el defensa, todos. Al principio, mira, vamos a... Claro, prisión. Y cada vez que pasamos la eliminatoria, hasta lloramos. Hablando, claro, pues el domingo mismo ya fue demasiado, ya. Con un tercero, que ha sido campeón, va a subir a segunda. Y nosotros, recién hecho, y estamos en la cuarta eliminatoria, ¿no? Eso es una maravilla, claro. Es que no hay ni palabras para decirlo. Mejor que el Barça. Eso es la Champions de nosotros. La Liga y la Champions y lo que hago, ¿verdad? Hombre, nos tenemos un poquito de... Queríamos la eliminatoria con ellos. Y mira, y se ha tocado. Ahora esperemos ganarlos, claro. Siempre hay amigos. Tenemos un chaval con nosotros que juega en el primer equipo de sal. Este es el B que juega, ¿no? Y el otro está jugando en segunda o en primera o en primera, ¿no? Claro que es así. Tenemos relación porque hay buenas son del barrio, no la palabra. Y muchos se conocen entre ellos. Y claro, querían la eliminatoria entre ellos. A ver, es mejor a veces porque, lo que he dicho, están haciendo obras. Entonces, si me están haciendo obras, es muy difícil meterse allí. Bueno, se puede jugar. Pero el problema es que si hay obras, la gente, pues ya se repara un poco en ir. Y queremos, pues mejor, porque también... Es más bonito, yo creo que también fuera. No, no, yo creo que no. Yo creo que empezaremos igual en agosto. Pues claro, si se hace la eliminatoria y la pasa, tendremos que empezar antes. Eso está claro. Porque ya estamos haciendo para renovar las fichas, porque yo creo que la vamos a pasar. Yo lo tengo clarísimo. Yo después del otro día, yo dije que llegamos a la final. Y la ganamos. Yo soy como el Barça. La ganamos. Aunque no soy del Barça, lo digo también para que mi gente sepa que no soy del Barça, con todo respeto. Pero soy... Prefiero que gane el Barça y nada. Pero yo soy Atlético de Madrid. También lo digo. Que lo sepan.